Y además de Deadpool, ¿tienes a un héroe especial? Oh, wow, ¿a un héroe especial? Sí, no sé. Mi esposa, creo. Porque sé que es la respuesta cornea, pero mi esposa es un poco heroica para mí porque es tan inteligente y es una gran ayuda. Y me ayuda con muchas cosas de Deadpool. La gente podría desestimilar a su perro. Ella es increíble. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.